El coño le anda, no tiene con quién tocar, el acordeo no le anda, la gusta de esa empeña Cuando llega del trabajo, a su casa a descansar, su mujer lo coge a palo, hasta lo quiere notar Que mujer tan buena la que tiene, el coño casi lo es, venena parece un demonio no quiere Que baila y que vaya, si me intento, me trago por los cafetines Le puse una patata, la guitarra de corbata, que la negra más celosa, no se puede ya aguantar Señores miren que cosa, no se deja pa' rantear, que mujer tan buena la que tiene, el coño casi lo es, venena parece un demonio no quiere Que baila y que vaya, si me intento, me trago por los cafetines